Muy buenos días, espero que hayan tenido un descanso, muy buena noche, para cuando uno descansa muy bien, amanece lleno de energía. Bueno, pues hoy tenemos a nuestro amigo Jorge Andrés. ¿Cómo así, mamita? Nuestro amigo no, mi hijo Jorge Andrés. Nuestro amigo, esperes tantito. Muy buenos días. Nuestro amigo Jorge Andrés y mi hijo Jorge Andrés, es que no me dejó terminar la frase. Bueno, hoy vamos a trabajar algo muy interesante, pero mejor dicho, que nos explique mi hijo. Pues hoy vamos a trabajar lo que es la técnica de la resina, la técnica de la servilleta y el craquelado. Pues vamos a tratar de que nos rinda el tiempo para ver si alcanzamos a terminar este proyecto, que es esta cajita té. O también se puede utilizar como joyero, cubierta, perdón, joyero, organizador de diferentes cositas. Puede llevar divisiones en el centro. Se puede decorar de mil maneras, la verdad. Vamos a trabajar, por ejemplo, tenemos varias técnicas de servilleta, ¿no? Pues la servilleta que es la española, la nueva técnica que es en adhesivo. Simplemente se despega el adhesivo y se pega en la cajita. O también se puede trabajar la servilleta tradicional. La servilleta tradicional es la que viene así en papelcito, que se abre, se despega. Por aquí tenemos, mira. Es el tamaño total de la servilleta. Se puede encuadrar por cuadritos, simplemente se puede centrar. Para aprovechar el mayor espacio de la servilleta, la mayor cobertura. Bueno, hemos explicado y la podemos centrar. Y también podemos hacer recortes de nuestros orillos, ¿no, Jorge? Sí, claro. Podemos, si queremos, todo el orillo de este cuadrito, pues sacamos las tiritas y las pegamos. Ya miramos a ver cómo lo podemos cuadrar. Pero hoy, ¿cuál es la que vamos a pegar? Hoy vamos a trabajar, pues, por cuestión de tiempo. No alcanzamos el secado de esta, es mucho más demorado. En cambio, esta es mucho más fácil. Esta simplemente es pegar la servilleta a la madera y resinar. Es muchísimo más sencillo. Y son servilletas decorativas, se pueden sacar a gusto de la persona. Imagínense acá, en vez de esta servilleta, la foto de una persona que ustedes crean. La foto de su mascota, la foto de un muñequito, de un animalito. Se pueden sacar. Eso es un estilo de impresión. Y se puede sacar en cualquier momento, cualquier cosita. Bueno, como nos decía Jorge, podemos sacar cualquier estilo. Es verdad, las fotos, podemos sacar, como él dice, la mascota. Muchas cosas las podemos sacar. Esto lo hacemos en Anabel Country. Usted nos lleva la foto de lo que quiera y nosotros sacamos la servilleta. Para que ustedes la tengan lista y la puedan elaborar. Pero mira, Jorge, yo traje unas corriendo esta mañana, pero yo me acordé. No, pues, variedad de muchos estilos, colores. Mira, aquí tenemos un estilo típico colombiano, que son las guitarras, el tiple y varios instrumentos de cuerda. Mira aquí, qué hermosas mochilas, súper lindas. Se pueden decir cualquier cosa. Mira, aquí las caritas de las princesas para cuando te decía que eran las decoraciones para niñas. Se puede decorar como organizadores, como joyeros. Mira, esta vaca, qué vaca tan hermosa para la cocina. También podemos sacar gallinas de todo. Gallinas, pollitos, de todo un poquito. Bueno, pero ellas preguntarán, ¿solamente se sacan para las cajitas? Pues no, mire, Jorge, háblanos de esto un poquito. Pues también sacamos la técnica de esta servilleta, también se sacan para lo que son los individuales. Los individuales circulares, motivos navideños, motivos tradicionales. Ejemplo, aquí tengo unos motivos de Halloween muy hermosos. Me encantan. Y eso que une las épocas a mis favoritas es el Halloween. Son motivos súper, súper hermosos. Hago muchísimas cosas. Aquí tenemos este muñequito de nieve también para Navidad. Hay muñequitos de nieve, hay diversa cantidad de servilletas. Mira, hoy sí voy a tener tiempo de contestarles. Pueden escribirme cualquier duda que tengan por el WhatsApp. 310-86-98-323, porque hoy no soy yo la que voy a trabajar. Entonces tengo mis manos libres para responderles todas las preguntas que tengan. Y por el Facebook, Anabel Contre. Ustedes ya saben, pero más fácil aquí por el WhatsApp. Bueno, pues ahí tienen mis queridas amigas. Empezamos nosotros a trabajar con Jorge. Bueno, comenzamos con esas técnicas. Bueno, básicamente lo que vamos a hacer aquí es pegar la servilleta. Esta cajita la corremos a un ladito y ya continuamos con ella. Bueno, entonces vamos a empezar con la técnica del pegado a la servilleta. La verdad, esto es súper sencillo, no es nada complicado. Es muchísimo más fácil que la servilleta en papel. Se trabaja de la siguiente manera. Esta servilleta es como un sticker de esos de chocolatina del Album Jet. No sé si lo recuerdan. Es súper sencillo. Entonces comenzamos despegando la puntica. Y se va levantando poco a poco. Es un adhesivo. Entonces vamos a comenzar a pegarla. Entonces a veces las servilletas tienen un derecho. A ver, el derecho sería este, el derecho de la hoja. Vamos a proceder a pegarla, que quede súper centradita, bien bonita. Después de que la tengamos ubicada, la soltamos suavemente en la madera. Ahí todavía no he pegado la servilleta, apenas está medio adherida. Ya después de que tengamos el área, la superficie donde va a ir bien la servilleta, ahí escogemos bien el lugar y comenzamos a hacer presión. Voy a hacer presión con la misma hojita y comenzamos a presionar para adherir bien la servilleta. Listo. Aquí ya tenemos nuestra servilleta pegadita, quedó súper, súper linda. Me encantan estos motivos de flores porque son muy llamativos, sirven para cualquier ocasión, sala, comedor, hasta para un organizador muy hermoso. Vamos, listo. Muy, para don Rosalita, de parte de toda su familia, nos ha mandado un saludo de Culiacán. Un abracito. Ay, qué rico. Gracias por estar pendiente ahí. Dice que ha estado siguiendo nuestros correos, nuestros, perdón, por YouTube. Que esos programas están divinos, que gracias y que por favor no olviden subir todos los programas porque a veces ella no tiene tiempo de verlo en vivo. Muy importante hacer presión a los lados de la servilleta, en las esquinas, todos estos laditos, para que no se nos vaya a filtrar la resina. Listo. Aquí ya está pegadita nuestra servilleta, está súper hermosa, nos quedó muy linda. Bueno, la última... Pero antes de continuar con nuestra servilleta, nos vamos a una pequeña pausa institucional y ya regresamos. Por aquí mirando los mensajes. Bueno, nosotros aquí vamos continuando, Jorge nos está pegando la servilleta, también vamos a hablar un poquito. No solamente se resina la servilleta. Mira, por acá tenemos... Esto cuéntanos, Jorge, un poquito de este trabajo. La actividad de implementos que se ponen, por ejemplo, mira, esta es una figura de Contre que pinté ya hace algunos años, sino que la conservo sin resina para que vean los acabados, los traslúcidos de la pintura, las técnicas, aquí hay técnicas de moteado, técnicas de pespuntes, sombras, realismo, ojos. La verdad, esta figura está muy bien trabajada porque tiene una gran cantidad de técnicas. Ahí ustedes la pueden apreciar. Bueno, pero ahorita vamos a continuar hablando de qué técnicas tiene esa figura. Ahora sí nos vamos a ver, pequeña pausa institucional y ya regresamos con el mundo mágico de Ana B. Aquí hablando de todo un poquito. Bueno, Jorge, estábamos hablando, esto tiene técnicas de óleo, ¿no? Como nuestro hijo Jorge Andrés, hijo de todos, porque ya las señoras ya lo adoran como un hijo y van a las clases con él y mejor dicho, es Jorgito, Jorgito para allí. Bueno, esto tiene técnicas de imitación óleo, lo que pasa es que mi hijo Jorge Andrés trabaja el óleo porque él es maestro en bellas artes y pues trabaja muchas técnicas, entre ellas tenemos pues la abstracta, tenemos paisajismo, tenemos realismo, tenemos lo de los caballos que a él le encanta también pintar, tiene muchas técnicas que él trabaja, entonces es una pequeña mezcla del óleo aquí dentro del country, ¿no es así, Jorge? Sí, señora, así es. Bueno, estos son los ositos navideños que los tenemos ahí, pues queríamos traerlos hoy para que ustedes vean. Si nosotros resinamos esto, se ve súper increíble, si así nada más se ve divino, imagínense que lo con resina. Bueno, pues entonces ahí nos vamos ahora sí con la servilleta. Listo, continuamos, ya tenemos aquí nuestra servilleta llegada, entonces la vamos a pasar aquí al ladito porque vamos a empezar a trabajar lo que es la técnica del cracker helado y lo que es la cajita. Podemos combinar básicamente cualquier color, no sé, dependiendo, pueden ser colores, muy parecidos a la servilleta, pero en este caso no los voy a trabajar, quiero hacer un contraste para que realce más la servilleta, antes vamos a trabajar un color marrón y un color blanco. Entonces vamos a aplicar el color marrón de base, todo el contorno y vamos a trabajar el color blanco para craquelar, o sea, va a quedar el color marrón de fondo y el blanco va a quedar en la parte de arriba. Bueno, entonces ya vamos a continuar. Yo le retiro esto, le pongo su agüita. Le pongo su agüita. Le pongo nuestro color blanco. para comenzar a aplicar. Don José nos está viendo. Dice que se cae la imagen un poco, pero no sé qué estará pasando con la antena de él. Dice, Jorge, definitivamente eres un creativo. Un abrazo y un saludo para su programa. Saludos para todos nuestros camarógrafos. Ahí tiene Don José, muy pendiente de nosotros. Don José es un vecino del barrio San Alonso. Una persona muy bella, muy buena gente. Como esos vecinos que uno quiere tener, ¿no? Que lo cuidan a uno y uno los cuida a ellos y están pendientes de que no nos pase nada maluco. Aquí seguimos aplicando nuestra pinturita. Vamos a aplicarla a los cuatro lados y ya miramos qué lados le pegamos. Es súper sencillo. La verdad, pintar el country es muy, muy fácil. Lo importante es que les guste, que le tengan amor a la pintura. Y todo queda muy hermoso. Ya conociendo la técnica es súper fácil. Don Iván Mariaca. Un saludo muy especial para todos ustedes que hacen un esfuerzo día a día por llegar a los hogares de todas nuestras familias. abrazos, ¿sí? Iván Mariaca es un señor que vive en Miami y siempre está pendiente de nosotros ya que por allá vamos nosotros a editar clasecitas, hacer cursitos, de todo un poquito. Claro, él vive en Miami, pero él es paisa, ¿no? Hay que aclarar. Lleva muchísimos años allí. Listo, aquí ya terminamos nuestra cajita. Este es el color base que le vamos a dar, el color marroncito, muy bonito. Lo vamos a craquelar con el color blanco, pero primero tenemos que esperar un poquito. Vamos a acelerar aquí el proceso con nuestro secador. Va a ser un trisito de ruido para secar, así se dan dos caras, para poder ir acelerando lo que es el proceso de secado y poder empezar a craquelar. Luisa de San Martín. Ah, bueno, nuestra amiga aquí no nos manda el nombre, pero nos dice, feliz día, hoy en bella compañía, bendiciones. Y está muy pendiente de Jorge, tomándole la fotito allí. Haciéndolo juicioso. Sí, claro, tengo una bella compañía. Jorge Andrés, pues que él trabaja la manualidad, trabaja de todo un poquito. Mira, ahí están pendientes, pendientes todas, juiciositas. Qué rico, me alegra muchísimo que les guste el programa. Bueno, aquí vamos a colgar nuestro pincel, porque la técnica de craquelado es súper rápida, tenemos que hacerla a la vez que aplicamos... Válida desde Provenza. El craquelador. Doña Clara. Saludos, Jorge Andrés, te ves muy guapo. No entiendo por qué no sales en las cámaras cada ratito. No, la verdad es por las cuestiones de la universidad y el trabajo, el estudio. Es absorbente, la verdad. Listo, tenemos nuestro pincel seco. Entonces vamos a comenzar con la parte de craquelado, que es la parte más hermosa de la técnica. Desapamos nuestro color blanco y nuestro craquelador, que es este producto hermoso que tengo aquí al lado. Ya les estaré comentando cómo trabaja el craquelador. Bueno, vamos a comenzar a trabajar primero con el craquelador. Vamos a craquelar una carita primero. Tenemos una capa abundante de craquelador y lo comenzamos a esparcir. ¡Suscríbete al canal! Y aquí teniendo nuestra capa de craquelador aplicada, tenemos que hacer una capa abundante, no podemos ser, digamos, tacaños con el craquelador para que la técnica quede súper, súper bonita. Entonces aquí vamos a continuar aplicando lo que es la pintura blanca, ya para terminar el proceso de craquelado. Bueno, mira, ella nos está diciendo que ayer vio el programa con la técnica de maquillado, que ha sido muy, muy sencilla, que realmente ella para maquillar una muñeca le tenía miedo, pero mira, aquí nos mandó que fue muy fácil y hay muchas de ustedes que nos han mandado fotitos, un abracito y sí, es muy fácil maquillar las muñecas. Sí, la verdad es súper sencillo, lo importante es que le tengan amor y paciencia para aprender. A ver, listo, aquí ya estamos terminando. Me dice ella que cuando vamos a enseñar esta cajita preciosa, que está muy pendiente ella allí, claro, esta cajita la vamos a enseñar. Esto es técnica mexicana, las señoras ya la conocen porque la hemos dictado varias veces. Esto es un revistero, lo pintamos para una clienta de ritoque, ya lo entregamos, pero sí, lo podemos pintar acá, son muy fáciles de pintar, es todo pintado. Bueno, ahí se nos escondió. Listo, aquí ya tenemos aplicado el craquelador, mira, queda como si fuera una pintura blanca normal, súper chévere. Ahora vamos a hacer un poquito de río aquí con el secador para que vayan mirando cómo se va craquelando la cajita y cómo va creando la técnica hermosa. Se van abriendo las vetas de la pintura. Se van abriendo las vetas de la pintura. Bueno, Jorge, tengo entendido que aparte de esas técnicas de craquelado, dependiendo el movimiento que le demos al pincel, es... Claro, dependiendo el movimiento, es decir, si la pintamos hacia arriba, hacia los lados, pues va dando técnicas de craquelado diferentes. En esta ocasión, simplemente le dice de una manera horizontal, mira cómo queda. Ya de manera vertical, pues se puede ir jugando manera vertical, horizontal, vertical, horizontal, vertical, horizontal. Se puede ir cambiando el trazo del pincel y va quedando súper, súper hermoso. También hay varias técnicas de craquelado. Es decir, la pintura base siempre la vamos a aplicar con un pincel plano normal y el craquelador súper chévere, normal. Entonces, la técnica consiste en el aplicar la pintura que se va a craquelar arriba de manera diferente. También se pueden aplicar con esponjas, algunas con espátulas. Quedan súper diferentes y son técnicas muy hermosas. Doña Namael, muy buenos días. Felicitaciones por el programa. Me llamo Edi. El craquelador, la mezcla es de colbón y agua. Hermoso proyecto. No, no es colbón y agua porque resulta que si llega a ser colbón y agua se escurre. Ya hemos hecho cantidad de pruebas. La verdad, sí se ha hecho. De pronto podemos utilizar algún colbón que sea muy grueso, pero los colbones que trabajamos normales no nos da. Nosotros utilizamos también a veces cuando craquelamos las paredes grandísimas, utilizamos el colbón industrial. Lo aplicamos con brocha y luego nos vamos a la técnica de pintura. Ese sí nos craquela, pero en pared, en madera casi no nos craquela. Vamos a craquelar otro pedacito como les decía con las técnicas que se pueden trabajar diferente en pincel para que dé un craquelado diferente para que lo puedan apreciar y continuamos con la parte de la resina que es lo que más están esperando nuestras televidentes. Jorjito, ¿será que nos puede enseñar la técnica de craquelado para los pisos navideños? Sí. Claro que sí, sí señor. Enseñémosla ahí. Pues no trajimos brocha, pero vamos a improvisar, ¿vale? Perdón, no trajimos esto... Espona. Espona. Pero vamos a improvisar. Aquí vamos a hacer un pedacito de esto como una bolita es lo que necesitamos realmente. Vamos a ver qué podemos hacer acá. Por ahí venían unas telitas. ¿Ve? Sí, regálame una de esas telitas, Jorge. Vamos a hacer una motica aquí. Aquí ya nos quedó, Jorge. Pincamos nuestra capa de craquelador. Aquí ya tengo listo. Entonces sacámosle la técnica de motica. Bueno, eso se puede hacer con una esponjita. Es súper fácil, la verdad. Pero la vamos a hacer aquí con lo que improvisamos porque no hay más preparados para hacer esa técnica. Bueno, hagámosle. Imaginemos que esto es una esponjita normal. Untamos de pintura. Cargamos. Vamos a descargar un poco. ¿Ese punto era así? Sí. Apliquémoslo así para que nos quede bien. Y comenzamos lo mismo. Dependiendo la cantidad de pintura que le apliquemos es la craquelada, ¿no? Si la aplicamos suficiente y no la repasamos tanto nos craquela más lindo. Si, por ejemplo, le damos demasiados golpes vamos a mover el craquelador y entonces no nos va a dar el mismo craquelado. Listo. Aquí ya podemos llegar hacia la parte de abajo porque se nos queda un poquito complicado. Ya son unas espátulas especiales de esponja pero con esta aquí ya podemos empezar a craquelar. A ver, ¿cómo nos queda nuestra técnica? Ahí va. Dice doña Amparo Cañas, dice definitivamente ustedes son unos bacanos, no tienen nada de egoísmo. Ese es el tipo de personas que necesitamos acá para nosotras aprender. ¿Ve? Pues mira, ahora sí, hablemos. Qué pena, le interrumpí ahí. Bueno. Esta es nuestra hermosa técnica pues ya se trabajó lo que es el craquelado de esponjita, súper bonito, se puede utilizar para pisos navideños, para decoraciones navideñas, muchísimas cosas se pueden utilizar, es muy hermoso. Pues mira, ahí ya tienen. Entonces vamos a hacerla de pincel atravesadito, Jorge, si quieres, en este pedacito para que se vea mejor. Y ya les digo. Comenzamos el mismo proceso aplicando el craquelador. Qué bacanos. Está como vejada. Tengo la suña. Y ya tenemos aplicada nuestra capa de coquelador y continuamos ya con lo que es la técnica en sí. Le hacemos esa que me gusta, que es de arriba hacia allá, así que es como pura pinceladita, ¿recuerda? Venga, a ver. Hay una que las señoras me piden muchísimo que es esta. Acá. Acá. Ah, sí, sí, es muy hermosa. Entonces acá lo opuesto. ¿Listo? Ellas piden muchísimo esa técnica y como estaban pendientes que hablé del craquelado, que vamos a trabajar con Jorge hoy Resina y eso, me digan, ay, por favor, enseñe todas las técnicas de craquelado que nosotros a veces queremos hacer ciertas técnicas y no las sabemos. Sé que ustedes tienen ocho técnicas de craquelar. Sí, señora, son ocho técnicas de craquelar. Estas técnicas las pueden ver en todos los cursos que nosotros hacemos, ¿no, Jorge? Porque aquí no alcanzamos a todas porque si no, mejor dicho. Pero estos cursos los hacen en la carrera 31, número 17, 14, Anabel Country. Pueden tomar el curso de Country y allí aprenden y allí aprenden todas estas técnicas. Bueno, aparte de que tenemos los cursos de Country, tenemos muñequería, pintura al óleo, tenemos una diversidad de cursos, ¿no, Jorge? Sí, señora, una gran variedad de cursos. Y aquí terminamos con nuestra cajita, le hicimos varios estilos de craquelado. La técnica, el truco está en el pincel de cómo se maneja el pincel. Vamos a comenzar. Bueno, para las que no tienen secador, no necesitan el secador, lo que pasa es que nosotros saca para acelerar el proceso por el tiempo, lo pueden perfectamente dejar al sol y craquelar divino. Sí. La dejamos ahí para que la puedan ver y vamos a darle la vueltita ahorita para ir mostrando. Bueno, esa es una técnica que él ya hizo, que son los toques del pincel, la hizo también como una especie de rombois, bueno, ahí ya el movimiento que ustedes le quieran dar. Damos la vueltita, Jorgito, para mirar la otra. Esa es la técnica que dijo él de pincel horizontales. Sí, o sea, queda otro estilo. Y nos vamos a la otra que esa es la que hacemos para los fondos navideños, todo lo que tiene que ver con los árboles de Navidad o diferentes cositas, entonces ahí tienen. Mis queridas amigas, espero que les haya gustado todas nuestras técnicas y miren, ahora sí, nos vamos a la resina, Jorgito, entonces, Jorgito, porque así la dice la señora. más chévere de todo. Bueno, mira, entonces acá le vamos a hacer falsos acabados con el pincel blanco o qué vamos a hacer. Bueno, cuando la servilleta no nos alcanza a cubrir toda la madera, entonces le hacemos falsos acabados. A mí me gustaría de pronto toquecitos, ¿verdad? Sí, yo creo que toquecitos con el pincel que haremos bonitos. Exacto. Bueno, ahí pueden ver los falsos acabados que se le pueden hacer. Si la servilleta no nos da la medida de la taulita, simplemente le hacemos unos pequeños retoques y ya, es lo que llamamos falsos acabados. Así igualmente con las fotos, un collage de fotos, ya dependiendo de lo que ustedes quieran hacer. Nosotros hicimos también unas figuras con botones y las resinamos y quedaron maravillosas. Esas señoras se fueron súper felices. Aquí esto es rápido y comenzamos a trabajar lo que es la técnica de la resina. Bueno, Jorge va retocando eso y yo quiero mostrarles algo acá que las señoras me decían que es técnica de sobrepuesto. Técnica de sobrepuesto es esto. Es cuando nosotros le colocamos volumen a los muñecos. Allí estoy haciendo unos cuadros que voy a traer para el ser que son espectaculares de corufas. Corufas son los búhos. Entonces, esas llevan técnicas de sobrepuesto. Yo los estoy pintando esta semana con Jorge para ver si los alcanzamos a terminar. Mira, esto es la técnica de sobrepuesto. Que la figura se hace sobrepuesta. Esto está totalmente pintado. Muchas veces nos resinamos para que las señoras aprecien que es pintado porque muchas de ellas preguntan, ¿es una décima? No, es pintado a mano. Aquí voy a darle la vuelta. Mira, ¿sí vieron el volumen? Y se tiene que pintar por los laditos muy bien para que dé un terminado precioso. Aquí está terminado. Esto lo hicimos ahorita para la temporada de Navidad que desafortunadamente no estuvimos con ustedes para compartir todo esto, pero ya esta Navidad sí la vamos a pasar y vamos a enseñar todas aquellas técnicas. Aquí tenemos técnica de barrigo, escocés, tenemos técnica de moteado, frizz, técnica de después puntes, presiones, ruborizados, técnicas de envejecido, falsos acabados. Bueno, eso hay una cantidad de técnicas. Ahí tienen. Bueno, mira este. Yo tengo el paciente pero ya he terminado yo voy a hablarlo. Mira, esto ya está todo lleno de pintura, pero bueno. Eso lo resinamos y miren lo que yo les hablo. Miren cómo dan los cambios cuando se resina. ¿Vieron? Y tiene las mismas técnicas que tiene. El cambio es diferente. Mire, resaltan los tonos, es lo que hace la resina. ¿Sí vieron? Son las mismas sombras que tiene el muñeco de Navidad, las tiene el de espantapájaro. Esos resaltan totalmente los tonos, los hacen, mejor dicho, más vivos. ¿Sí ven? Ahí tienen nuestro muñequito de Halloween, de Navidad. Bueno, eso es que está lleno de pintura y el pantalón, pero es lo que traíamos. Ahí están nuestros muñequitos. Todo esto lo pueden aprender ustedes a elaborar. Traje varias muestras pues por las preguntas que ustedes me hicieron. Ya que quedó lista nuestra tablita, vamos a aplicar un poquito de secador para que se sequen los orillos que hicimos de falso acabado para comenzar con la técnica de la resina. Bueno, Jorgito, pero antes de hacer eso vamos bien de tiempo yo creo, ¿no es cierto? Mira, queremos hablar de esta servilleta. Cuando nosotros pegamos esta servilleta se pega con el mismo craquelador, ¿no? Sí, con el mismo craquelador. Este producto... Mira por acá para que se pueda ver. Este mismo producto que utilizamos del craquelador se ve también para pegar las servilletas y para sellar las servilletas. ¿Qué pasa con este tipo de servilletas de papel? Es decir, con la resina podemos resinar papel, tela, se pueden resinar... Recortes de revista, ¿no? Recortes de revista, diferentes productos, diferentes materiales, se pueden trabajar con lo que es la cuestión de la resina, pero hay un requisito específico para terminar la técnica. Después de aplicar el pegante se pega la servilleta y al final tan pronto ya esté pegada la servilleta tenemos que aplicarle otra capa de craquelador o sellador que es el mismo producto para proteger la servilleta. ¿Qué pasa? La resina tiene una tendencia a volver transparente estos papeles, servilletas, recortes de revista, la tela. La tela también. Entonces, lo que hacemos con el craquelador o sellador es sellar la superficie completamente para que la resina cuando penetre la servilleta o papel, cuando se aplique el producto no se vuelva transparente o no se vaya a diluir dentro del papel. Bueno, pues eso lo necesitamos con los recortes de revista, con las fotos, con la tela, con esta servilleta de papel, pero no lo necesitamos sellar con la servilleta que está allá. Con este tipo de servilleta. Solamente con este tipo de servilleta. Solo es resinar la cajita. Listo. Entonces, nos vamos. Ahora lo dejo. Yo voy haciendo un recorderis porque las señoras a veces me dicen pero Anabel, no hablo de tal cosa, no hablo de tal otra, entonces ahí vamos. Yo les hago un segundito de ruido para tener que secar esto. Hola Anabel, qué maravilloso programa. Un saludo a Ojojito. Buen profesor. Se le entiende muy bien. Me gustaría que enseñara cuadros en falso, falso cuadro de ositos que trajiste al primer día. Por supuesto que sí, lo vamos a enseñar. Claro que sí, señora. Bueno, vamos a colocar la tablita. Pero no nos dio el nombre, ¿no? ¿Quién nos está escribiendo? Vamos a colocar la tapita en una parte elevada pues como ella tiene un pequeño desnivel acá, si la dejamos así desnivelada a la hora de resinar, la resina tiene tendencia a irse para la parte más baja. Entonces la equilibramos aquí con este tarrito de pintura y vamos a dar paso a lo que es la resina. Uy, ¿dónde está el otro? Tiene que estar ahí. Se nos cayó. Por ahí anda. Bueno, por acá. Por aquí cojo este tarrito también. Listo, ya. Y nos vamos retirando por acá. Haciendo ladito y despacio. Listo, ya vamos a dar paso. Al comienzo a la técnica de lo que es la resina. El producto que nosotros manejamos se llama resina gemelos. Es una resina gemelos, es española. Nosotros la, nosotros en el almacén no la vendemos. Esa resina es importada desde España. Es una resina espectacular. Nos enamoramos de esta resina desde el 2009 que le conocimos el producto que hicimos un viaje a Sevilla a dictar un seminario de falsos acabados y de técnicas de arte quiteño y yo estaba dictando unas técnicas de óleo. Y entonces la hermana María Antonia. La hermana María Antonia nos recomendó este producto. La verdad la probamos, nos enamoramos de este tipo de resina. Es maravillosa, es muy linda, dura mucho, no se amarilla con el tiempo, no se gretea porque la mayoría de resinas tienen tendencia a abrirse. Cuando se aplican se abren, se gretean o se vuelven amarillas o se recogen, la resina que se aplica se recoge hacia adentro. Bueno, valga aclarar que la resina gemelos es un producto diferente a la resina española. La resina española es no tóxica. A veces los niños les pegamos figuritas en la pared, ellos saben, cogen y las tumban, las muerden, por ejemplo, estas figuritas, cogen y las muerden, no tiene problema. La resina gemelos sí es tóxica, ¿no? Hay que tener en cuenta que no podemos dejarle a la mano a los niños estas cositas, ¿no? Para que no lo muerdan si es gemelo y si es española no tiene ningún problema. ¿Listo? Sí, señora. Bueno, aquí no los tengo marcados porque tengo envases muy grandes. Los productos se diferencian. Un producto es más amarillo que el otro. El que es más transparente es la resina y el que es más amarillito es el endurecedor. A y B se componen. Tienen que ir cantidades exactas para la resina de un producto. Entonces, en este caso vamos a aplicar yo creo que más o menos por acá de resina para resinar esta tapita entonces tiene que ir la misma cantidad en cada uno. Bueno, me tocó reírme. Jorjito, ¿cuándo te casaste? No, 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 señora. No, no está casado. Es que esa argollita a él le encantan las argollas y la tiene por ahí desde hace rato. Ahora sí me tocó reírme. Bueno, vamos a comenzar con el proceso de mezclado de la resina. Aquí vamos a aplicar pues la cantidad que había dicho en un vasito plástico de vidrio. La verdad no interesa. Puede ser un vasito, este vasito les puede dejar para muchas resinas. Bueno, esta resina no tenemos problema que se caliente porque puede ser una resina totalmente diferente así que podemos diluirla en un tarro plástico. Pero si fuese la otra sí nos derrite el tarro. Sí, sí nos derrite el tarro. Sí, entonces hay que tener en cuenta eso, ¿no? Bueno, yo tengo por acá un pequeño inconveniente con el Facebook que no estoy con el celular y no puedo mirar los mensajes pero sé que pitan. Un saludo muy especial. Dijo, la tecnología todavía me atropella pero bueno, ya vamos aprendiendo poco a poco. nos falta un poquito más. Listo, mira, aquí ya está súper parejito, ya quedó bien chévere. Entonces, la cantidad que tenemos que tratar de que queden equilibradas las cantidades. Ya si se pasa si la diferencia es de un milímetro o menos no interesa. Ya si cuando se pasan de tres a cuatro milímetros es casi medio centímetro ahí sí ya se nos va a dañar el producto. Es decir, ¿qué pasaría si me queda más resina que endurecedor? Si queda más resina que endurecedor el producto no se secaría, duraría eternamente ahí súper fresco. Cuando queda más endurecedor que resina el producto se seca más no coge la consistencia y el brillo que tendría que tener naturalmente. Aquí voy a coger un papelcito de scope. Un saludo muy especial para la señorita Lady Carolina Cabezas y va Leonardo. Mugen Marión ella es esto italiana le encantan las manualidades siempre está pendiente de nosotros. Aquí limpiamos la tablita en busca de polvito cositas que puedan quedar ahí residuos del ambiente del aire. Listo. Ya tenemos limpia nuestra tablita y comenzamos el proceso de mezclado. Inicialmente la resina es transparente siempre cuando se mezclan utilizamos un cubiertico de plástico una cucharita sencillita y comenzamos a mezclar. Dice doña Susana Alvarado señora con todo respeto que usted se merece me permito saludarla y felicitarla por su programa. Gracias a ustedes muchas personitas sabemos hacer cantidades de manualidades. Es un buen negocio mis respetos para ustedes los admiro por toda esa capacidad que tienen con sus hermosas manos. Muchísimas gracias. Gracias doña Susana. Como se pueden dar cuenta la resina ya va perdiendo su viscosidad se va volviendo más espesa se vuelve burbujitas y va cogiendo un color blancuzco es decir por ejemplo yo no les digo tienen que revolver tanta cantidad de cosas todo ese tipo de no 100 vueltas no yo la verdad les enseño es más o menos el estado del producto cuando ya está mezclado como tiene que quedar. Por aquí una señora que fue el año pasado que estuvo de clases con nosotros nos acaba de mandar una imagen nos dice gracias por todas sus enseñanzas aquí les mando una fotito de los trabajos que yo aprendí con ustedes vean tan linda listo ya estando el proceso de la resina mezclada la resina tiene tendencia a quedar blancuzca entonces vamos a comenzar a aplicar ya la capa de resina en nuestra cajita preferiblemente digamos cuando vayan a aplicar la resina unos guantes de látex ya porque usted lo mide la costumbre es acostumbrado ya a resinar es con el dedito así libre para medir la cantidad de resina o el grosor de la resina pero mejor que utilicen los guantecitos bueno Jorge va resinando y yo ahorita les voy a comentar algo para las señoras talleristas que me han escrito varias señoras que trabajan por Serantrón trabajan muñequería también trabajan country trabajan muchísimas cosas mis señoras con mucho gusto ustedes van a comunicarse con Anabel country nuestra dirección y nuestro teléfono en pantalla ustedes lo pueden ver allí pueden ir y pueden hablar conmigo y vamos cuadrando los días que ustedes pueden asistir al programa ellas me dicen que son personas humildes pues que no tienen para pagar un programa porque pues normalmente les cobran muchísimo quiero decirles mis queridas amigas que ustedes no tienen que pagar por venir acá porque se trata de que las estamos apoyando a ustedes cabeza de hogar personas que trabajan allí en casita entonces hacen sus productos y los pueden ofrecer por medio de nuestro canal igualmente pueden hacer el programa pueden dictar la clasecita allí en casita pues si se pueden comunicar con Anabel country esa es nuestra dirección allí pueden ir y estamos hablando y cuadramos los días en que se van a presentar aquí lo único que es que hacemos rifitas y cositas eso es todo pero ustedes no se asusten que no tienen ningún costo y se va a tener aplicada la resina escurrimos bien el tarrito porque todos los residuos que quedan en el tarro de resina no sirven ya está aplicada aquí la resina entonces vamos a comenzar el proceso de esparcir la resina me gusta esparcirla con el dedito pues porque puedo tener el tanteo que voy llevando hacia las esquinas hacia el orillo despacio para evitar que se nos llegue ella dice esta es mi vaquita me falta la gallina señora Anabel ¿cómo se pegan los imanes? por favor no sé cómo pegar bueno pues simplemente con resina perdón con esto silicona le pegan el pedacito y listo ya queda pegadita recorten muy bien si es de tirita recortenla muy bien para que no vayan a rayar la nevera y si es de bolita normalito le ponen un poquito de silicona a la tela o a la figurita y ahí sí entonces pasan a pegarla bueno pero nuestra amiga nos está escribiendo pero no nos dice cómo se llama hola Anabel ay ya ya me llamo Adriana Carrillo un saludo para nuestra Adriana como dice bueno esta resina la pueden manejar sin guantes porque es no tóxica recuerden que si es la otra resina ya se calienta y es tóxica tiene plomo hay que tener muchísimo cuidado con eso listo aquí yo he apretado el producto de la resina ustedes se preguntarán y todas esas bocuitas que quedan aquí vamos a nuestro producto que estamos acá un saludo a toda nuestra gente de Provenza que también está muy pendiente doña Mark de Provenza un abracito listo esto que se preguntarán que es este es alcohol industrial es alcohol al 100% este corre para reventar lo que son la parte de las burbujas aquí como ven está lleno de burbujas se ven como cositas blancas ya van a ver cuando apliquemos este producto se nos estacaba hace el tiempo y voló listo mira como que belleza como se comienzan a reventar las burbujas poco a poco la voy a torcer un momentico para que alcancen a ver si no se nos escurre démosle la boca si es que como es líquido mira entonces hay que tener cuidado para que no se nos escurra yo ahí le voy dando la vueltita girando y jugando con la gravedad pues mira ahí tiene bueno ellas me dicen como se limpia la resina ya varias preguntas tengo acá mira la resina la limpiamos de las manos con esto no la vayamos a limpiar con el alcohol industrial porque quemamos las manitas entonces con un alcohol normal un alcoholcito normal un trapito y con esto vamos a limpiar la resina de los deditos y ya el proceso de secado de la resina para poderla trabajar es decir digamos para poder pintar ovillos terminarla por la parte de abajo es un proceso más o menos de 18 horas secado total 24 horas para que la cajita ya quede lista para el funcionamiento para lo que la vamos a hacer que quiere decir secado total que ya en 18 24 horas ya está terminada y ustedes pueden apoyar por ejemplo si es para refractarias pueden colocarla perfectamente es un individual ya pueden apoyar platos si es una tabla de queso ya pueden cortar sobre ella o sea ese es el tiempo que él dice el tiempo de secado ya total para poder manejar el material lo que vayamos a hacer bueno pues mira ahí bueno ahorita antes de irnos nosotros vamos a hablar de nuestros libros la señora me preguntaba que recetas tenían los libros eso tienen muchísimas recetas mira por acá está yo no le por acá mira aquí está nuestro libro ustedes pueden apreciar la cantidad de recetas que vienen vienen truquitos vienen cantidad de cosas está la receta de cómo blanquear los dientes que yo les he enseñado a ustedes por aquí la tengo están todos los productos que ustedes pueden utilizar para cuando estamos con cólicos tenemos problemas de mala digestión tenemos dolores de cabeza tenemos mal aliento eso hay muchísimas cosas o también la receta para cuando tenemos mal olor en nuestros pies bueno pues mira que le voy a contar una anécdota por ahí estuvimos mucho tiempo en la finca montando a caballo estuvimos con botas y las medias se me quedaron y me prestaron unas medias y me ha pasado algo espantoso me ha tomado un olor de esa cosa más horrible en los pies que se llama pecueca pues mira que hicimos el ácido bórico simplemente cuando llegué cogí y pum pum como si fueran polvos los mandé a mis pies y con eso me he quitado el olor de los pies pero espantoso yo no había tenido un olor tan espantoso y es en serio no es broma no es cierto Jorge no es broma lo del olor de los pies pero es por las medias no es que tiene sus propias medias pero esas ya se me quedaron ni modo y ni modo de ponerme unas botas y medias porque sería terrible pero bueno pues el ácido bórico me ha cortado totalmente el olor de los pies también estamos hablando de los hongos mañana voy a hablar de los hongos porque también me pasó y tengo mi pie por ahí sin la uña ya me están haciendo la mitad de la uña que me pasó con algo por ahí se me prendieron los hongos pues les voy a enseñar mañana el truco que descubrí para quemar los hongos muy efectivo y súper bueno bueno y como vamos de tiempo muy bien bueno se nos acabó el tiempo bueno ya saben amigos se pueden comunicar con Anabel Conti a la carrera 31 número 1714 allí nos visitan o si no nuestro teléfono el 694-3067 y nuestro whatsapp 310-8698-323 por aquí acabo de leer que por favor el teléfono del canal porque muchas son nuevas y no se lo saben y lo están viendo desde otro país que ellas se pueden comunicar también aquí por supuesto así que ahí tienen Dios les bendiga por sus enseñanzas por aquí también nos están mandando es que estamos aquí en la telefónica de TBC es el 632-7898 ahí lo tienen ahí es donde se pueden comunicar acá en directo con nosotros o cualquier duda que ustedes tengan también lo pueden Anabel Conti ese es nuestro whatsapp ahí nos pueden escribir y yo les voy respondiendo cuando vengo en compañía sin duda nos pueden escribir porque cuando vengo solita me queda como difícil leer los whatsapp para contestarles pero siempre les contesto en casita bueno mis queridas amigas espero que hoy haya sido un día muy provechoso que hayamos aprendido muchas cositas espero les hubiera gustado la técnica de la resina la técnica de los craquelados estaré muy pronto con ustedes enseñándoles más maravillosas técnicas espectaculares súper sencillas de hacer nada complicada dijo una señora es que usted lo hace ver muy fácil es verdad súper fácil bueno amiguitas nos vemos mañana de 9 a 10 de la mañana y yo no sé que voy a enseñar mañana pero bueno un abracito bye bye